Música Los corrales deben permanecer limpios para evitar el acumulo de materia fecal en el piso. Cuando los animales se desembarcan en los corrales, después del transporte, se deben bañar con agua limpia y a presión para refrescarlos y quitar la suciedad que puedan tener sobre la piel. Los animales no pueden ser pisoteados durante el desembarco, ni un animal puede ser obligado a caminar sobre otro ya caído. No se debe golpear en la cabeza con ningún objeto o tabano eléctrico. No colocar objetos dentro de las áreas sensitivas del animal, tales como los ojos o el ánimo. Música Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos acerca del frigorífico de Ciudad Bolívar. Para ello nos acompañará el señor Luis Fernando Galvis, quien es el veterinario del lugar. Luis Fernando, bienvenido. Bienvenida Lorena. Un placer tenerte aquí. Primero que todo, para comenzar, es un frigorífico de categoría nacional. En estos momentos estamos cumpliendo con el plan gradual. Como vemos, estas instalaciones que ustedes están observando acá son corrales nuevos que estamos haciendo para poder cumplir con el plan 1500. Bueno Luis, espérame. Contémosle a nuestros televidentes dónde está el frigorífico de Ciudad Bolívar. Bueno, el frigorífico de Ciudad Bolívar está ubicado a 700 metros de la principal del municipio. Estamos cumpliendo con el POT, estamos afuera del municipio, no tenemos ningún problema de ubicación, no tenemos población urbana, que es muy importante para todo frigorífico, planta de beneficio, planta de alimentos, que no tengamos circundante de población urbana. Bueno, como vamos a conocer este maravilloso lugar que tenemos acá, aclaremos una diferencia que todos tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre matadero, que comúnmente se le denomina, y frigorífico? Bueno Lorena, matadero era un término que se utilizaba antiguamente, ¿por qué? Porque era un lugar donde llegaban a matar animales, de toda clase, de toda índole. Fue un término que se le dio antiguamente a los mataderos, primero que todo, porque se hacían con cosas, como se hacían con la inocuidad ni con los equipos debidos. Ahora, ¿qué pasa? Se pasa frigorífico, ¿por qué? Porque tiene frío. Todos los animales que salen de la planta de beneficio deben salir con temperatura de 4 grados. Ya tenemos cabas de congelación, antiguamente nos usaban, los animales todos salían en caliente. Bueno Luis, cuéntanos un poquito de cómo es el funcionamiento del frigorífico de Ciudad Bolívar. Bueno, primero que todo, los animales llegan por medio de camiones, con una guía sanitaria ICA, ¿sí? Donde nuestros celadores, nuestro primer filtro en la trazabilidad que tenemos nosotros son los celadores. Ellos llegan y hacen la primera inspección, verifican cuántos animales llegan, verifican la guía de movilización, que cumplan con los animales. Luego se hace una desinfección de cada camión, una desinfección por las llantas, ¿verdad? Para poder ingresar. Apenas pasa el primer filtro, el primer filtro que es el filtro de los celadores, el primer filtro de esta parte de inspección, ingresa a nuestras instalaciones, llega a la parte de lo que nosotros hablamos, el muelle de descargue, en la parte de corrales. Ahí llega el médico detenido que soy yo, el encargado de verificar cada animal. Verifico otra vez la guía de movilización, que es esta que tengo aquí en mis manos, en mi carpeta. Y después de eso, verifico qué son los animales y los hago ingresar a la báscula de ingreso, donde los identifico con un número indicativo, que es el número que lo identifico yo como el animal que ingresó en el modelo de trazabilidad que yo manejo. Después de esto, es pesado por una báscula y todos estos datos son ingresados a un sistema de trazabilidad que nosotros tenemos, aquí se llama Sira, que es un software que maneja toda la trazabilidad desde que el animal llega aquí a la planta, hasta que es despachado los beneficios. Sí, bueno Luis, antes de esto, antes de que los animales sean acá ingresados, ¿cómo es la persona o qué condiciones debe de tener para poder acceder a sus reces acá, a su ganado, y poder hacer este proceso? Bueno, los campesinos, cualquier campesino, puede, digamos, cualquier campesino, agroagricultor que tenga los animales en su granja, en su finca, en su granja, lo importante es primero tener los animales escritos al ICA, el ICA pide la guía de movilización y los traen aquí a la planta de beneficio, aquí ingresan y cualquier comerciante que expenda acá se los puede comprar. ¿De acá y de varios municipios o de todas partes? Exacto, en estos momentos somos plantas a nivel nacional, es muy importante, así que a nivel nacional yo puedo recibir animales de toda índole del país, aquí me pueden llegar animales de Córdoba, animales de Santander, animales de la costa, entonces quiere entender, cuando uno habla a nivel nacional, aquí me pueden llegar de cualquier parte del país, les puedo hacer el beneficio y enviarles allá a esos municipios. Perfecto, aclaremos una cosa, ¿qué tipo de frigorífico es en el que estamos acá? Esto es un frigorífico tipo nacional, hacer tipo nacional, como te comento, yo puedo recibir animales de cualquier parte del país y enviarlo también a cualquier parte del país. ¿Qué tipo de animales específicamente? ¿Canado, bovinos? Exacto, esta planta de beneficio es para bovinos y porcinos, tenemos línea de bovinos y tenemos línea de porcinos. Perfecto, bueno ya usted nos estaba comentando que cuando ya llega el registro que usted tiene en sus manos, ¿qué dice ese registro exactamente? Bueno, como usted dijo, el primer filtro que tenemos nosotros es una guía de movilización ICA, que sabemos que es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es la guía de movilización sanitaria de animales, ahí me especifica precisamente de qué finca viene, quién es el dueño, de para dónde viene, por lo menos, de para dónde viene, qué es para acá precisamente, para el frigorífico, qué cantidad de animales viene, ¿listo? En el caso también, me trae también lo que es el hierro, para poder yo identificar que en el caso de vigeato o robo de animales, yo por lo menos yo verifico que vienen con el hierro JB, entonces yo comienzo a verificar cada animal que venga con el hierro, fuera de la parte sanitaria. Perfecto, ya después de que usted tiene en sus manos esta guía, ya el camión puede ingresar al frigorífico, ya puede ingresar a la planta. Sí. Y ya se procede con el proceso de desinfección. Exacto. ¿Cómo lo desinfecta? Bueno, nosotros aquí tenemos, digamos, primero que todo, cada camión que ingresa acá lo desinfectamos, ¿sí? Sí. Nosotros por lo menos tenemos una bomba de espalda, tenemos un operado dedicado a eso, donde desinfectamos todo lo que es el camión, en la parte de llante, en la parte de llante y la parte de carrocería del camión. Sí, ya tienen plenamente como identificados los carros que vienen acá, que por lo general deben de ser carros grandes, carros bien organizaditos y con las reces. Sí, señora. Entonces, el ICA tiene un inventario siempre, ellos los tienen codificados entre ellos, son, como le digo, el ICA los tienen codificados para poder prestar este servicio. Perfecto. De transporte. Excelente. Bueno, una vez que ya está desinfectado, que ya están aquí en la planta, que ya están descargando las reces, ¿qué se procede a hacer? Bueno, después que ya los animales, ya autorizo el descargue de los animales, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es identificar lo que te había dicho anteriormente, le ponemos la trazabilidad, le ponemos la trazabilidad, le identificamos con el número de llegada del animal, entonces puede ser animal del 1 al animal que me llegue, entonces puede ser animal tal, entonces lo identificamos con un número, ese es el número que lo identifica dentro de la planta, es como la cédula de nosotros, ¿sí? Es la cédula de nosotros para ellos, es la cédula de nosotros, entonces ya con ese número yo hago todo el proceso de trazabilidad, desde acá desde Corrales hasta donde me llega al expendedor. O sea, aquí hay que recalcar dos cosas, la primera que ellos vienen con una marca, y ustedes acá les dan un código también, un número, así no hay pérdida de ninguna red. Exacto, muy importante, ¿por qué? Porque si llega una enfermedad nosotros podamos devolvernos a identificar al animal, eso es muy importante. Usted dijo algo muy importante y es que usted autoriza, o sea, si usted no viene y supervisa este proceso, no pueden ingresar. Exacto, muy bien, si yo no, yo no, yo lo primero que hago es eso, si yo no autorizo que descarguen el camión, no lo descargan. Perfecto. Inspección sanitaria ante morten, mediante esta práctica se puede detectar la posible presencia de enfermedades en los animales, y de ser así, se separan los sanos de los enfermos, permitiendo seleccionar los animales aptos para el sacrificio. El animal debe reunir algunas características como sostenerse en sus cuatro miembros mientras esté de pie, caminar normalmente, piel seca y suave, respirar de 10 a 20 veces por minuto, fosas nasales húmedas y frescas, pulso de 80 a 90 latidos por minuto y una temperatura corporal entre los 35 y 40 grados centígrados. No se deben sacrificar animales que no cumplan con los requisitos anteriores, ni que estén con enfermedades o un avanzado estado de preñez. ¿Qué es el examen de ante morten? Era donde yo verifico la parte sanitaria de los animales. A cada animal que yo vengo, lo observo, lo analizo, su comportamiento corporal, la parte sanitaria del animal, si el animal tiene un comportamiento extraño, ¿cuál es el procedimiento? Lo identifico, lo número y lo llevo al corral que tenemos aquí, que es un corral de observación. Bueno, en el corral de observación y ahí en este examen que usted me acaba de decir que les hacen, ¿cuánto tiempo se demora? No, digamos, después que yo identifique que el animal tiene sospechoso cualquier cosa, y lo identifique, acá tengo una marca donde yo lo coloco animal sospechoso, yo lo identifico y lo llevo a ese corral, al llevarlo a ese corral, alrededor de 12 a 24 horas, tomo la decisión. Si yo sospecho de una enfermedad, de notificación obligatoria al ICA, yo lo que hago es notificarle al ICA para que el ICA venga aquí al frigorífico y nos encarguemos de hacerle todo lo que son los exámenes para poder identificar qué enfermedad es. Claro, muy importante eso que usted nos acaba de decir, o sea, antes de que se empiece el proceso, ustedes identifican todo. Entonces, si el animal viene con alguna problemática, independientemente de la que sea, pues entonces ya se procede a hacer otro proceso con una entidad. Exacto, una articulación entre entidades. Y si, llegado ese caso, ¿no se devuelve el animal a su dueño o qué pasa? No, no, no. Un animal después que ingresa a una planta de beneficio, no sale, no sale vivo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Un animal después que entra a una planta de beneficio no sale vivo, ya prácticamente él ya sale sacrificado. Si es una enfermedad, si es una enfermedad grave, hasta el matadero puede entrar en cuarentena, depende de la enfermedad que sea. Sí, como te digo, después de la enfermedad que sea, como le digo, esa también es la diferencia entre un matadero frigorífico, como aquí sí vamos a tener control de todo el proceso. ¿Qué pasa en los mataderos? Que cualquier persona sacrificaba, que se sacrificaran hasta animales enfermos. Entonces, esa es la diferencia entre un frigorífico. Tenemos todo lo que es, todo el sistema, digamos, sistema de calidad y el sistema humano y el sistema profesional para poder verificar todas esas conveniencias. El animal debe permanecer al menos 12 horas en los corrales de sacrificio con el fin de proporcionarle descanso digestivo y corporal. Debe permanecer en ayuno y consumir solo agua. Este consumo de agua facilita el aturdimiento, desangrado y permite mejorar las operaciones de evisceración al evitar la contaminación de la canal. Ya cuando el animal ya está apto para ser sacrificado, ya le di el acto, ya hice el formato antemortem, ya el animal ingresa a los corrales de sacrificio. Aquí tenemos los corrales de sacrificio, ya cuando el animal llega ahí y ya espera la hora del faenado. Entonces ya esperamos la hora del faenado y entonces esos son los primeros animales que van a morir. Por lo general, ellos acá, cuando se quedan acá y que van a esperar como su hora de faenado, pueden comer, pueden tomar agua, ¿qué hacen? De nosotros, el tiempo de reposo que tenemos es de 6 horas. Los animales mínimos para cuando llegan, el reposo que nosotros les manejamos son 6 horas. Si el animal pasa de 12 horas a 24 horas, ya les suministramos alimento, les suministramos heno. Ellos siempre tienen tiempo en tomar agua, todos los corrales tienen suministro de agua, ellos pueden llegar de una vez a beber, pues saben que hay trayectos de 4 o 5 horas de viaje antes de llegar aquí al frigorífico. Entonces ellos siempre van a tener agua, ellos siempre pueden tomar agua las 24 horas, pero el animal dura entre 12 y 24 horas, ya les suministramos comida heno. Bueno, por ejemplo, voy a poner un caso. Si yo deseo traer mis reces y voy a matar 50 reces, ¿las puedo sacrificar en una sola vez o debo de traerlas por tandas o cómo manejo eso? Como tú quieras. Aquí nosotros prestamos el servicio, el cliente es el que decide si las quiere matar todas de una vez o las quiere matar cada 24 horas, el cliente decide. El precio del heno corre a partir de ustedes y cuando el sistema dura 24 horas, yo le cobro el adicional del heno. Claro que sí. Pero tú decides cómo va a ser el sacrificio. ¿Ustedes acá las bañan antes de o les hacen algún aseo o algo? Exacto. Antes de ingresar a la que es la trampa de aturdimiento, que veremos en el próximo capítulo, esa trampa de aturdimiento, antes de ingresar allá en la manga de conducción, tenemos un sistema de bañera. Tenemos una bañera donde nosotros los primeros bañamos con una maguera y después baja presión, los bañamos individualmente ellos para que ingresen limpios a la trampa de incidilización y al faenado. ¿Qué pasa si de pronto por algún motivo, alguna de las reces se lesiona, se cae, se aporrea o llega aquí así en esas condiciones? Eso se llama un sacrificio de emergencia. Eso es prioritario. Te comento, Lorena. Cada vez que pasa eso, ese animal debe morir de primero, obligatoriamente, de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que el animal no sufra y es bienestar animal. Entonces, nosotros tenemos una camilla de emergencia, una camilla ambulancia que llevamos nosotros aquí. Entonces, la camilla ambulancia lo que hacemos es, obligatoriamente, lo vamos a servir de primera pena. Si observamos un animal así, tenemos una entrada de sacrificio de emergencia, lo subimos al animalito, si es aquí en el corral lo subimos y de una vez los desplazamos a la planta y muere de primero. El objetivo es sacrificarlo lo más rápido posible para que el animal no sufra. Bueno, ¿cuántas personas hacen todo el proceso en esta primera fase? En esta primera fase tenemos tres operarios de corrales más un pesador y una secretaria. Tenemos cinco personas. ¿Cómo manejan ustedes acá la báscula para poder pesar el ganado? Como les digo, ahí, como les digo, hay dos, tengo tres muchachos en la parte de pesaje. Sí. Tengo un operario que es el supervisor de ellos, que es el supervisor de báscula y una persona que me ingresa los datos al sistema SIDA que tenemos nosotros, el SOBA que tenemos para toda la información y la trazabilidad. Perfecto. Como podemos observar, o sea, tenemos todo muy completo. Tiene la gente la tranquilidad de que primero no se le van a perder. Segundo, nos reciben una problemática que ha habido es que el ganado lo roban. Exacto. Entonces, aquí está también, nos salvamos con eso. Entonces, es muy interesante todo lo que podemos observar acá. Hablemos un poquito más de las entidades que supervisan que todo eso se haga bien. Bueno, primero, entidad que tenemos, hablábamos del ICA. Sí. El ICA también llega acá a los corrales a verificar marcas, que se están cumpliendo las cosas. Es una de las partes de las instituciones que llegan. La otra que tenemos, que es la parte sanitaria, que es el INVIMA. El INVIMA, en estos momentos, está viniendo cada tres veces, tres días a la semana. Claro. Pero cuando comencemos ya con el 1.500 completo, va a estar un inspector permanente del INVIMA aquí, haciendo una auditoría, aquí en la planta de beneficio. Quiere decir que esta persona va a vivir aquí en el municipio, porque va a estar con nosotros los dos días que estamos sacrificando. Claro, pero qué interesante y qué bueno que se cuenta con las autoridades y que regulan todo este tipo de cosas. ¿Qué tipo de higiene se debe tener en estos corrales para la resa? Bueno, nosotros tenemos, todos los días hacemos limpieza manual. Cada vez que terminamos sacrificio, los operadores se encargan de remover la materia fecal. Hacemos recolección. Y cada ocho días hacemos un lavado general. Ese es el sistema que manejamos nosotros acá. Pero muy chévere. Además, podemos observar que está todo plenamente demarcado, pintado, organizado. Hay una curiosidad, es el telón que tienen al frente, ¿dónde están las reses? ¿Es para qué? Eso se llama polisombra, Lorena. Esa polisombra es para evitar que los animales les caiga el sol directamente. Ese es el objetivo, es bienestar animal. Sí, para que estén más relajados. El objetivo es que cuando el animal de aquí llegue, esté en reposo, que estén tranquilos, que no extrañen, entre comillas, no extrañen dónde vienen, ¿me entiendes? Entonces, eso lo que hace es que el sol no le llegue directamente. Al no llegar directamente, no se van a calorar, van a estar más relajados, van a tener mejor bienestar en el lugar que están. Para eso se hace. En pocas palabras, lo que quiere decir es que el animal, cuando llegue aquí, no esté estresado, que no se tensione. Exacto, ese es el objetivo. El objetivo de la polisombra y el agua permanentemente, es eso, que le queremos bienestar animal a los animalitos. Algo muy interesante que usted acaba de decir es el agua. ¿Por qué le dan tanta agua? Aparte, pues, de mantenerlos hidratados. Tú sabes que de un viaje 4 o 5 horas, el estrés que ellos manejan ahí, digamos, en camiones, los movimientos, toda esa sensación que ellos sienten, ellos les estimula el tomar agua. Entonces, ellos siempre, cuando llegan de un viaje tan largo, lo primero que hacen es tomar agua. Y no sería adecuado no tenerle el suministro de agua a las 24 horas, ¿me entiendes? Entonces, lo mínimo que podemos darle a estos animalitos para el sacrificio sería el agua. ¿Qué condiciones? Agua potable. Totalmente potable. Exacto, es el agua del acueducto de aquí del municipio. Ah, perfecto. O sea, que si por aquí hubiera una quebradita, es agua... No, 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 es agua potable directamente del municipio en este momento. ¿Eso también lo supervisa el INVIMA? Todo, todo. Digamos, el INVIMA nos supervisa toda la parte sanitaria desde corrales hasta el despacho de los animales. Desde el despacho, cuando ya va en el camión, se encarga la Secretaría de Salud. Perfecto. La próxima semana conoceremos el proceso de sacrificio y faenado del animal. Esto es el conjunto de operaciones que llevan la obtención de canales limpias y listas para el despiece. El sacrificio va desde el momento de la insensibilización hasta finalizar la sangría. Los requisitos generales son la higiene y la calidad de la carne. Las principales recomendaciones para una correcta matanza son suprimir la conciencia del animal lo más rápido posible para mejorar el desangrado y proporcionar una carne baja en acidez. Evitar accidentes. La limpieza como principal objetivo del matadero, ya que la carne, la sangre y las vísceras ofrecen condiciones óptimas para la proliferación de bacterias. La carne y las vísceras no deben tocar el suelo y, además, esterilizar los equipos que están en contacto con el animal. Bueno, después de haber conocido todos los procesos de los programas anteriores, ahora hay que ver el proceso del faenado. Los espero para que me acompañen a continuar conociendo, pero ya el proceso en sí. Así que acompáñenme que nos espera un programa muy interesante. ¡Gracias!